Muy buenas a todos, soy Silkred y estamos aquí en Pokken Tournament DX, jugando combates oficiales Vamos a seguir con Locario, obviamente, porque es el personaje que mejor llevo Y nos vamos a poner a Hirachi Winsicott, que es nuestro dúo de apoyo, ¿vale? Llevamos siempre la estrategia de solo apoyo Vamos a buscar rivales, vamos a ver porque la última vez, además no he jugado más Estábamos cerca de hacer los combates para subir de rango Entonces es posible que con un poco de suerte Podemos subir de rango, creo que a D3 en esta ronda Mira, un Braixen CPU, ya lo sé, pero bueno Bueno, no me da tiempo ni a calentar contra el Braixen, ya alguien me reta Vamos a ver quién es Italia es un E1, tiene un poco bajo el porcentaje de victorias Pero bueno, Empolion es uno de los Pokémon nuevos que hay Y tampoco es que me defienda excesivamente bien contra él Aunque alguno me ha salido y le he ganado Pero bueno, me pueden sorprender de todas maneras Así que hay que tener mucho cuidado Me voy a intentar fijar, siempre hablo un poco para mí mismo aquí al principio En el Pokémon de apoyo que tiene Vamos a ver, porque normalmente no me fijo Y si me fijo al principio, mira, Dragonite, Dragonite Epicinid creo que es Vale Ahí le entramos bien Bien, esa buena ahí Ojo que ahí viene No Vamos a entrarle Uff Ey, te cojo y... Bien, ¿no? Genial esta primera Me ha sido, la verdad que... Bastante rodada He de decir Vamos a ver con qué apoyo... Coge ahora su bonante de Epicinid, ¿puede ser? Además empezó un poco mal Porque siempre empezó tirando Esfera Aural Y estaba un poco en plan de... Uff, no sé No, sigue con Dragonite Vale, tenga el cuidado con eso que mete mucho daño Cuidado con eso porque... Ahí sí nos entra ¿No? Ahí te agarro Perfecto, cuando tenemos el primer golpe Estamos aquí Cuidado con este porque tiene... Tiene... Arriba Buah Le acabo de hacer el combazo máximo, chaval ¡Te lo rompo! Too much strong Vamos a ver si te engancho Espero que nada Rage Kid Es lo malo de rematar con el especial, ¿vale? Porque nos pueden hacer un Rage Kid Pero no Es buen jugador Se queda aquí Además pero han tomado alguna medida más En DX Para evitar que precisamente los Rage Kid Así que genial ahí Hemos llegado con el límite Pero estaba un poco lejos Y además me quería acercar Para meterle caña Combate de 5 estrellas Que me he marcado Y en breve combate de Ascenso Todavía no Igual ya en el siguiente nos dan Aunque muy guapo este combate Me ha gustado mucho Me han sido bastante cosas bien Y... Sobre todo tener cuidado De estos Pokémon que tienen Tengo que tener mucho cuidado yo Ya por eso me lo recuerdo a mí mismo Cuando estaba yo aquí grabando Por ejemplo los Empoleon Los Gengar Que tienen ese especial Que te dan Que te protejas Que tienes que estar ahí un poco Vigilando para saltar Y ha entrado súper genial Mira un Charizard Bastante malillo parece No es por nada Simplemente por los porcentajes Luego las cosas Te pueden engañar Te pueden sorprender también Los Charizard meten muchísimo daño Hay que tener cuidado con eso ¿Vale? De todas maneras Vamos a ver si podemos hacer Bastante daño a distancia Y luego pues eso Hacer buen Buen daño contundente De cerca ¿Vale? Se defiende muy bien Con los contraataques Así que Hay que tener mucho cuidado Contraataca mucho Hay que tener cuidado No, no Estoy intentando Mira Estoy intentando hacer el agarre Pero no sé por qué no me salía Y él entramos ahí Hay que remontar esto como sea Ya está ¿Me da? Sí, creo Pues estoy intentando agarrar Tenía miedo porque aquí En la fase de duelo Charizard Tiene Tiene un combo Que agarra y te tira el especial Y te quita bastante La verdad Y que Es que me está sorprendiendo Porque está haciendo cosas Un poco raras Para ser un Charizard ¿Vale? De todas maneras Vale, entra ¿Sabes? Ahora me está intentando agarrar ¿Vale? Joder No me sale Ahora Joder Perdón Pero quería hacer esto Y no estaba saliendo Me tiraré ahora El Hirachi Porque no me he acordado De tirarlo antes Bueno, espérate Sí Lo tiré ahora Para cargarme Ahí el especial No tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa La verdad Estaba bajando la vida Vale Vamos con Hirachi otra vez A ver si podemos Remontar el combate Que nos ha salido fatal Esa primera ronda Se lo he cortado Se lo he cortado Chaval Se lo he cortado Y eso me viene genial Te agarro Que ya no me vas a engañar No O sea La sinergia de activo Y creo que del golpe Mismo No Te ha quedado uno Bueno Espero que no Otra vez el rage kit Es malo rematar con esto Cuando nos pueden hacer el rage kit Vale Es mejor Además tengo maneras O sea Me sé Estrategias de Varias de meter la ulti Pero Hay en algunos casos En los que es mejor Hacer Pues eso Queda muy guay ¿No? Rematar con el estilo Seguro que nos dan más puntuación Pero No sé La verdad que no me he encontrado todavía No mentira Me encontré uno Uno es verdad que me hizo un rage kit O sea Le cayó Pero tenía pinta de rage kit Y Pero no me han tocado muchos Y la verdad que En ese sentido Si que Me está Pareciendo bien O mejor Y Pero bueno Que Me quiero acostumbrar A no tener que depender Siempre de Tirar ahí la ulti Y metida entre medio de combos Y hacer otros combos diferentes Que alguno me se ¿Vale? Y Diría que es el último combate Pero es que Si es no El pilla en mitad De rango Me apetecería Acabarla Es otro charizard Diferente De 5 Así que bueno Como no es el mismo Hay que ver Como Como nos defendemos Un poquito mejor Que el anterior creo Yo os digo No te puedes fiar De charizard Porque ya veis Que me ha ganado En la primera ronda He estado Contra las cuerdas Todo el combate Dependiendo un poco De jugar muy bien Y De Polar las cosas Llega Va a este A ver este Vale Me entra ahí bien Vale Bien ahí contra Vale Es que Uf Contra el muro Chaval Me va a agarrar Es que Está haciendo Estaba haciendo El contraataque Chaval Bueno pues nada Si me van La primera Encima tiene Esto cargado Está complicado De verdad Vale Me entra Uf No Porque Ha tardado Como demasiado Es que no Generalmente agarran Ahí Vale bien ¿Qué está pasando Aquí? Me como ahí La contra Me agarra Tengo que entrar En Ultra Y él también Vale Me cuela ¿No? No Ah Que mal Que mal Que mal Dependo Hacer las cosas Súper bien Las hice Súper bien Se puso nervioso Conseguí Quitarle mucha vida Con la esfera oral Y cuando vino cerca Lo rematé Vale Perfecto Tenemos más sinergia Que él Hay que Hay que meterle Mucha caña Bueno Una bolita Bien Genial Ese primer golpe Bien 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 No No he llegado Joder Qué mal Esa Vale Tiene la sinergia Él Bien Agarre No Estaba atacando Bueno Ganó Al final Nos ganó al final El Charizard Ya os digo No te puedes fijar El Charizard Además quita muchísimo Lo hicimos bien Y todavía no entramos en combate de ascenso Bueno Han sido muy buenos combates Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os siga O sea Que os esté gustando esta serie Pues llevando a Lucario Y pues entrando también un poquito ¿No? Que hace falta En Pokémon Tournament DX Que sigue así Que le deis a like Y que nos veremos en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!